Por ejemplo... ...y desde que me estás queriendo que me venden de vez en cuando... ...el retrato que me diste va conmigo a todas partes... ...y todavía si estoy dormido se me va en puro soñar... ...ahora me importa que me venden de vez en cuando tienes... ...siempre contigo si la muerte me acobarda... ...a ti te esperas, te esperas esta noche... ...pero bien eso yo que espero venga el agua... ...a ti te esperas, te esperas esta noche... ...y la milpa no se acerca... ...o por lo que estaremos... ...pero no te olvides fiesta que a la noche aquí nos vemos... ...ahora me importa que haga frío que no truene... ...siempre contigo si la muerte me acobarda... ...ahora me importa... ...ahora me importa... ...y por esa noche muchos días... Gracias.